Bueno, ya estamos en un nuevo video, bueno estamos conociendo la vida laboral de Don Pascasio, Don David, y bueno en el video anterior ustedes pudieron escuchar el, hey un remolinito Pues si pudieron escuchar este, la programación que él tiene, en el video anterior nos contaba que se levanta a las 3 de la mañana, imagínense Se pega una bañadita, se prepara algo de comer, bueno luego se viene para acá, aquí es donde él trabaja, bueno ordeña lo que son 10 vacas Pero bueno, ahí en el video anterior pueden escuchar como es el rol Y bueno ahorita vamos a esperar, dice que, que al silo, o sea al zacate picado que se envuelve en una lona como aquella Para que se, así como cuando nosotros hacemos curtido, que el repollo lo partimos en crudo, le agregamos vinagre y no se que más Y lo ponemos en un depósito a que se curta, pues algo así es eso, se pica zacate y se deja allí herméticamente Para que se curta, por decirlo así, y luego se le echa las poquitas Para que coman, pero dice don David que esto solamente es, que como un sustento, solamente es como un alimento Pero, que luego se le agrega concentrado, para que rinda más la producción de leche Bueno, ahí podemos ver que anda raspando los excrementos de las vacas Ese proceso se le llama limpieza Y queremos esperar a ver que él termine para que nos enseñe como es el proceso de aplicarle concentrado a las vacas Aquí estamos con don Wibu, este don Wibu, como está en la cuarentena, no está yendo a la escuela Este lugar queda frente a la sede del Salvador de Todos Ustedes que son ya suscriptores, podrán ver que esa es la sede del Salvador de Todos Miren que árbol de mango más precioso que hay en la sede Y bueno, pues nosotros estamos aquí enfrente Están bebiendo aguita Todas estas vacas se acostumbran a andar así a lo libre Allá a la pared está otro pastizal Donde andan ellas Y la verdad que tienen donde andar caminando Para que el postrero es más grande Es más grande ese postrero Sí Cabal, cabalito, dijo Monchito El toro Para subir selva Ay, va el gato Vamos a ver, que pretende Que se levante las vaquitas Algo rebelde no se quiere levantar Siente rico estar ahí, no fresco Está húmedo Para el pipí que hace Bueno, y este por qué me levanta de decir ¿Quieres para limpiarle ahí para que se echen lo limpio? Se echan de chucas y llenan todo de pupú Se juntan todo El pellejo Ay, mira que vacía la pared Ay, está ya amiguitado Ah, sí Uy, le cayó la pala De repente les da por tierra patada ¿Qué te gusta de que no pasan por acá el rey? ¿Eh? A mi el toro ¿Eh, chivito cuándo nació? ¿Cuál? Ese que tenés allá la pala ¿Ese? Ajá Ah, ya está viejo entonces ¿Y aquel? ¿Está? Dos meses ¿Y aquel? Allá está otro Pero como De aquí donde estoy Agarro bien oscuro el ángulo Y lástima que no puedo entrar ahí ¿Por qué me puede atacar el toro? No, porque la idea lo hubiera sido allá adentro Grabar allá adentro con bópadas Pero me puede pejar ir el toro No, porque ya comieron y están sustentas Ahí va el toro No le haces nada, mira Bien quieto se queda O lo regañado nomás se queda Y después que haces esos montones de estiércol Se recoge y se va a botar en un terreno como para abono orgánico Ajá Al terreno donde se cultiva Antes de un chefe y siga milta Ajá, antes aquí cultivaban Porque antes no metía vaca Porque antes había más poquita ¿Más poquita vaca? Ajá No, si tienen varias Para un caliente de los tamales Sí, un de elote ¿Y a vos te gustan los tamales de elote? Sí, mamá Ah, mirala, mirala, mirala Ya saben, ya saben Mirala, como que ya se imaginan Ya saben, babo Mirala, mirala, ahí van Allá vienen todos Mirala, mirala Bien saben que ya les concentramos Ah, vienen todos Yo ¿Qué? Yo Toro, pe Vuela, que maníaco ¿Cómo te siguen las vacas? Mira, todo, mira el color de este Pero ahí peligroso te golpean también, babo Tienes que tener cuidado Ajá Así de Ahí ves el montón, ve Hola Los pateajes y para que no se vuelvan Ah, lo vas mezclando con los pies Ahí ves Ajá Fue la que chivo Viene otra Vuelala solo los dos chiquititos quedaron allá echaditos viendo que los adultos están comiendo como yo todavía no comen quizás solo maman pero ya saben cuál es el sabor de esto ya saben parece que este sabor es el otro aquí hay una de las rodillas también ajá, qué bueno ahí hay un cachorro y aquí estaba todas estaban ahí hechas puños y hoy todas están aquí comiendo ya están concentrados si son muñistas los muñistas y se pelean por la comida ve se pelean por la comida y esa no hay donde meterse tiene miedo que la ataquen ahí se la mete ahí metete bobita metete bobita mira esa ya le pupuve esta no la deja comer ahí se la mete ahí se metió ahorita aprovecho si son locas las gran palmas de comida que tienen porque si tienen bastante está bien espeso de comida para caer aquí para caer aquí va claro es que la huele un para caer de pique para caer de pique ahí en el cielo tirate a ver si te duele un día un día Milton estaba raspando aquí ahí estaba subido vayas a ver a quien le va a tirar ah las chivitas que hay que tomar allá tiene más chivitas quiero ver si acerco esto no se me distorsiona mucho ah por ahí bien se distorsiona y vi a Milton y aquella vaca que mira ahí esta por el toro y esa que tiene el parcio blanco en la cola y la vaca estaba no se que estaba haciendo venía Milton a las paredes y la vaca no quería moverla y una patada la tiró y cuando se volaba se cubrió Milton ahí se escondió por eso se escondió para que no lo atacara la vaca bueno vamos a dejar hasta aquí este video espero que les haya gustado pídese un vivo ahí de los suscriptores vemos recuerden somos el salvador de todos si te ha gustado este par de videos que hoy solamente trajimos dos regálanos ahí un buen like si no estás suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas si puedes compartir mi canal con tus amigos en tus redes sociales te lo agradecería mucho estamos necesitando ganar suscriptores y bueno siempre es el mismo contenido siempre andar en las calles andar trayéndoles este tipo de videos conociendo un poquito de la ganadería bueno ahora más que todo el trabajo de lo que es un jornalero ¿cuál es el trabajo que él desempeña? para darle mantenimiento a las vacas nos vemos en la próxima y recuerden siempre 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 ¿cuál es el eslogan del salvador de todos pues? que le den campanita no antes no antes el eslogan no que barbaridad no gente que terrible es el wibu es un integrante del salvador de todos y no sabe que siempre dice que procuren siempre estar en sintonía con Dios nos vemos no 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 no